Más en la corta, date la vuelta, un movimiento que me calienta Ay, 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 eso calienta, ay, 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 como revienta Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Yo la crucé por ahí, le pregunté pa' dónde va Ella se puso de espalda y me dijo que va pa' atrás Ay, ay, no le pregunté nada más Porque ella se mueve, mueve diferente a las demás Se mueve de lado a lado, de izquierda a derecha Y una vez que empieza nunca piensa en parar Se mueve de lado a lado, lo hace una vez más Y una vez que empieza nunca la puede parar Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Si quiere duro contra el duro la pegó a la pared Pero parece que eso no es lo que quiere Ella me pide, ella me pide Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Se mueve de lado a lado, de izquierda a derecha Y una vez que empieza nunca piensa en parar Se mueve de lado a lado, lo hace una vez más Y una vez que empieza nunca la puede parar Y el duro contra el duro la pegó a la pared Pero parece que eso no es lo que quiere Ella me pide, ella me pide Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé No se la corta, date la vuelta Un movimiento que me calienta Ay, 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 eso calienta Ay, 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 como revienta Ok, a la cuenta de tres, tres Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, tra, 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 tra Ok, este es el Winnie Jack El nuevo exponente de la voz del perreo Otro pa' la colección Ya el de Beatmaker White TV Records García Groove Producciones Otros niveles